Hola, buenos días de nuevo. Pues ya estamos casi llegando a la mitad del programa de esta mañana. En esta próxima sesión vamos a conocer a las empresas que han sido galardonadas en los Premios Emprendedor 21 del vertical de GEL. Para los que os acabáis de conectar, mi nombre es Vanessa Palmer y como responsable de los Premios Emprendedor 21, es un placer acompañaros en esta primera edición del Investors Day Emprendedor 21. Quería agradeceros en nombre de CaixaBank que nos acompañéis en la jornada de hoy y espero que disfrutéis de los contenidos y de las actividades que hemos preparado durante estos días. Solamente recordaros que además de estas sesiones de por la mañana, esta tarde podréis reservar reuniones one to one con aquellas startups de las que hayáis visto y que tengáis interés. Y también mañana hemos preparado unas reuniones en grupos reducidos, Meet the Startup, que también lo podéis ver en la web del Investor Day y donde también nos podéis registrar para reservar vuestro espacio. Para presentar este bloque voy a dar de nuevo la bienvenida a Victoria Blanco. Ella es directora de Day One en Andalucía y es quien nos va a conducir a esta sesión presentando a todas las startups que vamos a tener hoy. Muchas gracias Victoria por estar aquí. Buenos días. Buenos días, gracias Vanessa. Bueno, pues buenos días de nuevo. Reiterar mi agradecimiento, como comenta Vanessa, a todos los asistentes y a las startups. Para mí es un placer presentar este segundo bloque. Como comentaba Vanessa, es del Vectorial Health y vamos a empezar con Able Human Motion. Able desarrolla un exoesqueleto ligero, fácil de usar, intuitivo, que restaura la capacidad de caminar de una forma natural. Ayuda a paliar las complicaciones de salud relacionadas con la vida sedentaria y contribuyen a aumentar la autoconfianza y la independencia. La presentación nos la va a hacer Alphonse Carnicero, que es CEO y cofundador de Able Human Motion. Hola Alphonse, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Podéis ver mi presentación? Sí, si está ya preparado, pues ya sabes que tiene cinco minutos, ¿de acuerdo? Genial, pues muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alphonse Carnicero y os presentaré Able Human Motion. La movilidad es una parte fundamental de la vida en sociedad, esencial para trabajar, desplazarse o disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, una de cada tres personas en el mundo tiene un problema de movilidad. Able nació para darles una solución, dirigiéndonos primero a las personas con problemas de movilidad extremos que les incapacitan para moverse por sí mismas. Las causas más comunes de discapacidad son la lesión medular y el ictus, que afectan a más de 50 millones de personas en el mundo. Estas lesiones devastadoras implican complicaciones de salud como problemas cardiovasculares y digestivos o dolor crónico. Generan consecuencias psicológicas como la depresión y aumentan la dependencia en actividades de la vida diaria. Lo que representa altos costes económicos para los sistemas de salud, así como para los pacientes y sus familias, y una disminución en su calidad de vida. Estas personas podrían volver a caminar si tuvieran un exoesqueleto robótico para reestablecer los movimientos perdidos. Sin embargo, los dispositivos actuales son muy caros, ya que cuestan alrededor de unos 100.000 euros. Son pesados y requieren supervisión profesional. Por ello, solo se encuentran en grandes hospitales y están fuera del alcance del paciente. Es por eso que presentamos ABLE, el primer exoesqueleto ligero, fácil de usar y asequible. En este vídeo podemos ver a Ricard, quien tiene una paraplegia completa que no le permite mover nada de la cadera para abajo, volviendo a caminar de una manera natural y autónoma gracias al uso de ABLE. ABLE es una solución única para los pacientes, que podrán continuar con la rehabilitación cuando abandonen el hospital. También para los profesionales clínicos, ofreciendo un entrenamiento más intensivo y repetitivo que conduce a una recuperación más rápida. Y finalmente también para los directivos de los hospitales, ya que mejora la eficiencia de los terapeutas y reduce las readmisiones. Nuestro mercado potencial está formado por los hospitales con unidad de rehabilitación y las personas que han sufrido o bien una lesión medular o un ictus, lo que representa un mercado de más de 2 billones de euros, de los cuales esperamos adquirir el 3%, es decir, unos 80 millones de euros. Los principales competidores del mercado son ExoBionics, ReWalk y Cyberdyne. ABLE ha conseguido bajar de forma drástica el coste y peso de esta tecnología, lo que permitirá una penetración mucho más rápida en el mercado doméstico. ABLE se comercializará primero en hospitales para generar evidencia clínica de los beneficios de esta tecnología. En segundo lugar, después de la prescripción de un médico, ABLE también se comercializará a los pacientes a través de distribuidores ortopédicos para que puedan seguir con su rehabilitación en casa. En tan solo un año y medio de vida, hemos conseguido 2,2 millones de euros de financiación que nos han permitido pasar de un prototipo a un producto industrializable que se ha probado con éxito en 11 pacientes parapléjicos. En octubre, empezamos un estudio clínico con 30 pacientes en dos hospitales de referencia, el Hospital Universitario de Heidelberg, en Alemania, y el Institut Wuttmann, aquí en Badalón, con el objetivo de obtener la certificación CE como dispositivo médico a finales del año que viene. Tenemos un plan de crecimiento ambicioso, tanto a nivel de productos, con aplicaciones para ictus, gente mayor o deporte, como de expansión comercial, con la introducción del producto en cinco países europeos en 2022 y la entrada en Estados Unidos en 2024. En septiembre, abriremos una ronda de 5 millones de euros en la que nos gustaría sumar a esta aventura un inversor estratégico con experiencia en dispositivos médicos para consolidar y expandir nuestro negocio. Los objetivos principales de la ronda serán introducir y consolidar el producto para paraplegia en hospitales clave, desarrollar el producto para ictus y obtener la certificación del FDA en Estados Unidos. Todo esto es posible gracias a un equipo joven, talentoso y apasionado, dirigido por Alex García como director tecnológico, Ana Mas, que tiene experiencia en regulatoria y sistemas de calidad, Josep María Fon y Joan Lobo, que son reconocidos investigadores en robótica y tecnología de rehabilitación, y yo con experiencia en la industria de dispositivos médicos y emprendeduría. Además, contamos con el asesoramiento de expertos reconocidos en comercialización dentro del sector de la salud, como John Collins o Pau Curvera, y la experiencia empresarial de más de 20 años de Bart Whisken y Mark Vila. Por último, el proyecto también ha recibido premios y reconocimientos de varias entidades, siendo seleccionado, por ejemplo, como la mejor startup de robótica de Europa, entre las 10 empresas europeas revolucionando el sector medtech y ganadora del Toyota Startup Award. Quisiera terminar con la frase de Ramón, un amante de la música que sufrió una lesión medular hace dos años y nos dijo, me encantaría poder ir a un concierto y volver a ver el escenario. Vamos a hacer lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. Ahora vamos a pasar a Idoven. Idoven busca detectar de forma temprana problemas cardíacos para prevenir enfermedades como el infarto de miocardio o la muerte súbita. Va a hacer la presentación José María Lillo, que es su CTO. No sé si lo tenemos ya por aquí. ¿A José María? Hola. Hola, José María. Hola. ¿Qué tal? Cuando estés preparado, ya sabes, tienes cinco minutos para hacer tu exposición. Ya vemos tu pantalla. Cuando queráis. Cuando quieras, ya puedes empezar. Hola, soy Chema. Soy cofundador y CTO de Idoven. Idoven somos una startup que lo que busca es detectar problemas cardiovasculares de forma temprana para reducir enfermedades graves como son el infarto de miocardio o la muerte súbita cardíaca. En esencia, lo que queremos es redefinir la forma en la que se diagnostican las arritmias para hacer llegar nuestros diagnósticos a la mayor población posible. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente combinando tecnología wearable, la cual es totalmente emergente en la actualidad, puntera de medición de señal eléctrica cardíaca con las herramientas de inteligencia artificial que hemos desarrollado para su análisis automático de forma remota. Es un dato contrastado que las enfermedades cardiovasculares son causa directa o indirecta de una de cada tres fallecimientos a nivel mundial. He colaborado durante muchos años con cardiólogos y os puedo asegurar que el mayor problema de los cardiólogos es el tiempo. Tiempo para analizar el ECG, tiempo para dedicar a los pacientes, tiempo para poder realizar los diagnósticos como les gustaría y como desean. Entonces, si esto se extrapola de número de cardiólogos a nivel mundial, número de pacientes, la cual la prevalencia es cada vez mayor y las enfermedades cardiovasculares están muy correlacionadas. Así como con la emergencia de las tecnologías wearables, el mercado en el que estamos es muy, muy grande. Además, en este mercado nosotros lo que queremos también es reducir las muertes y los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares. El proyecto IDOVEN nace de la unión de mi amigo y CEO, el doctor Manuel Marina Breyse, CEO de IDOVEN, cardiólogo deportivo con gran experiencia en el Centro Español de Alto Rendimiento, un científico con mucha reputación, que durante mi tesis doctoral colaboró conmigo para realizar la tesis doctoral en clasificación de RITMES. Pensamos que la idea de combinar todo nuestro conocimiento para hacer la vida mejor posible a los cardiólogos y a los pacientes y fundamos IDOVEN junto con INIO, que es el tercer pilar de IDOVEN, que tiene mucha experiencia en la fundación de startups, además en la atracción de Venture Capital. Y fruto de ello, con IDOVEN creamos Willen. Willen es nuestra herramienta de inteligencia artificial que detecta arritmias y clasifica arritmias en señal eléctrica cardíaca con una precisión del 90%, superando incluso a cardiólogos. En la actualidad Willen clasifica más de 58 arritmias a través de señal eléctrica cardíaca con una precisión del 90% y estamos atrayendo mucho el interés de centros de investigación, de hospitales y de centros de tratamiento de señal electrocardiográfica. Por ello, en la actualidad, hace un año, lanzamos nuestro producto en un modelo B2B y B2C. En la actualidad damos servicio a más de 23 hospitales a nivel europeo, en el que analizamos más de 750 pacientes al mes, monitorizaciones de más de 30 días de señal, tiene que estar un cardiólogo analizando, y además a más de 40 equipos. En cuanto al modelo B2C, somos el primer e-commerce de cardiología en el mundo, en el que cualquier persona desde su casa puede conectarse a la web, solicitar un estudio, igual que lo podría hacer en un centro de cardiología, y con la misma precisión y con el mismo valor, sin la necesidad de acudir a un hospital. Esto está resaltando mucho el interés en la etapa actual con el COVID, porque soluciones como la nuestra de telemedicina, pues en la cual no tienes que acudir a un hospital donde te puedes infectar y similar, pues está siendo muy productivo y estamos teniendo un montón de visitas en la web y nuevos pedidos. Somos conscientes que tenemos muchos competidores, sobre todo en Estados Unidos y muchos en Europa ahora con todo el tema del COVID, pero también somos conscientes que nuestra propuesta de valor y nuestro producto es muy bueno. Por eso estamos atrayendo talento. Tenemos en la actualidad nuestro equipo, es un equipo multidisciplinar de más de 25 personas, la última entró el día de ayer. Hemos atrayido talento de Google, de Stanford, del MIT, estudiantes que han publicado en Nature, la revista científica más importante a nivel mundial. Y hace dos meses, Casillas, es nuestro embajador, se ha unido a nosotros, sufre una enfermedad cardiovascular y nos está ayudando en el proyecto. Creemos que la propuesta de valor es muy potente, pero lo que realmente creemos es que el impacto social que aportamos es muy grande, de que ayudamos a la vida de muchas personas y a mejorar su calidad sanitaria y de salud. En cuanto a nuestra estrategia comercial y de marketing, pues es muy ambiciosa. En cinco años queremos ser líderes en Europa. Tenemos un plan muy ambicioso y estamos recibiendo por ello además muchas financiaciones, sobre todo muy recientemente, 100.000 euros de cloud para desarrollar nuestras herramientas de inteligencia artificial. Hemos sido séptimos en la convocatoria de Neotec de este año, con 250.000 euros. Y además, recientemente nos hemos quedado entre las 200 mejores empresas de 4.000 en el H2020 e IT Accelerator y hemos participado en tres aceleradores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José María. Ahora continuamos con INITIUS. INITIUS es un dispositivo llamado FineBird, que es para el diagnóstico del parto prematuro. Con FineBird los doctores pueden diagnosticar tanto el riesgo de parto prematuro como también detectar los falsos partos pretérminos. La presentación la va a hacer Rubén Molina, que es el CEO de INITIUS. Y Rubén, si estás preparado, pues empezamos. Hola, sí, Victoria, estoy preparado. Buenos días, yo soy Rubén Molina, soy el CEO de INITIUS. Somos una spin-off de la Universidad de Granada y el Servicio Andalos de Salud. Y bueno, estamos desarrollando el FineBird, que es este dispositivo que veis aquí. Lo que hace el FineBird es diferenciar entre verdadera amenaza de parto prematuro y falsa amenaza de parto prematuro en el tiempo de detención al paciente. ¿Qué es una amenaza de parto prematuro? Pues bien, es cuando una paciente, antes de, normalmente suele ser entre la semana 24 y 37 de embarazo, siente contracciones, dolor lumbar, en definitiva síntomas de estar de parto antes de la fecha programada, va al especialista y el especialista tiene que identificar si esta paciente realmente está de parto o no. Primero, descarta que es una infección, que se trata de una infección, lo que provoca con síntomas. Después, descarta que se trata de una ruptura de membrana. Hace estos dos pasos, porque si la paciente tiene una infección de parto de membrana, el parto tiene que inducirse de forma inmediata. Pero en la ausencia de estos síntomas, lo que se denomina es un problema que se llama amenaza de parto prematuro. El problema con las amenazas de parto prematuro es que no todas las pacientes que tienen una amenaza realmente están de parto. Realmente, el 85% de las pacientes que son hospitalizadas y que tienen amenaza de parto prematuro acaban no dando a lo. Es importante identificar las pacientes que realmente están de parto para empezar con el tratamiento lo antes posible, pero es igualmente importante identificar qué paciente no está de parto para evitar que a ese paciente se le pongan tocolístico, ticoides, esteroides, en definitiva, fármacos que tienen mucha invasividad y que pueden aceptar el riesgo de morbilidad de la paciente. El tema es que los diagnósticos in vitro actuales tienen una tasa de falsos positivos altísima. Al final, acaban muchos de los pacientes que no están de parto hospitalizados. Los ginecólogos tienen dos principales problemas. Por un lado, el que acabo de comentar, unos diagnósticos in vitro ineficientes. Y por otro lado, que el diagnóstico está muy centralizado. Se hacen los hospitales de referencia. Todas las pacientes son enviadas a los principales centros de atención con unidad de amenazas. El principal problema es la hospitalización innecesaria. El secundario es la relocalización innecesaria de la paciente. Este filtrado podría hacerse mucho antes. Nosotros hemos desarrollado el Feinberg, un dispositivo portátil, muy sencillo de usar. Es un intravaginal y un display donde el ginecólogo tipo móvil ve el resultado. Y bueno, lo que nosotros buscamos, por un lado, es incrementar el valor predictivo de las técnicas actuales, reduciendo la hospitalización innecesaria, pero también sacar de los centros de referencia el diagnóstico, evitando la regulación innecesaria. El dispositivo es muy sencillo de usar. Es simplemente colocar el espéculo, introducir el dispositivo hasta que toca el cervix, pulsar el botón y recibir el diagnóstico. Funcionamos midiendo la consistencia del tejido cervical. Ahí nos basamos nosotros. Pero claro, si nos ponemos a analizar el tipo de paciente que hay, no todas las pacientes pueden tener el mismo tipo de consistencia cervical. Lo que nosotros hemos hecho para tener en cuenta a cada paciente es desarrollar un modelo de inteligencia artificial que tiene en cuenta la EMI, el índice de masa corporal, el embarazo previo, el parto de maturo previo, etc. Y con eso ofrecemos un diagnóstico en tiempo real que no necesita interpretación. El diagnóstico que nosotros ofrecemos es un diagnóstico binario. Esta paciente está de parto, esta paciente no está de parto. Nuestro principal modelo de negocio es la venta directa del dispositivo a oficinas de ginecología de Tetrisia, hospital comunidad de neonatos. Pero nosotros no queremos construir nuestra fuerza de venta. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar la fuerza de venta de grandes distribuidores y grandes empresas que ya están en los principales hospitales y en las principales oficinas de ginecología de Tetrisia, en Estados Unidos, como Logix, Cónica Minorta, Perkinelmer, y comercializar a través de ellos. Teniendo en cuenta el número de oficinas de ginecología de Tetrisia, el número de hospitales con unidades de neonatos que hay en todo el mundo, la oportunidad de mercado para la compañía es de 723 millones de pesos. Nos diferenciamos de la competencia, que en realidad son los que nos viven vitro, que he citado anteriormente, porque nosotros ofrecemos, al contrario que ellos, un alto valor proyectivo positivo, es decir, reducimos mucho el número de falsos positivos que son hospitalizados. Además, ellos son muy consumibles, se usa y se tira, es un dispositivo que mide una segregación vaginal de líquidos vaginales de la paciente. Nosotros somos un dispositivo que está ahí siempre. Una única adquisición, mucho uso. Hemos validado nuestra propuesta de valor con más de 200 ginecólogos, no únicamente de España, sino de toda Europa, mecólogos, gestores de hospitales, gestores de aseguradoras, etc. También de Estados Unidos, de Sudamérica, del sudeste asiático. Tenemos ya cartas de interés por parte de unos principales fabricantes de cógrafos del mundo. Y bueno, ahora simplemente estamos finalizando el IMAG de la tecnología, el hardware ya está finalizado y tenemos planeado hacer dos ensayos clínicos en los siguientes meses. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, por lo que ya estamos preparando la pre-submisión para validar el IMAG estratégico regulatorio con MFDA. Y bueno, planeamos salir al mercado en 2022, a mediados de 2022. El equipo, bueno, empezamos la doctora Malina y yo como fundadores, ya acabo, como fundadores. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido incrementar el equipo por temas de especialidades. Hemos incluido gente de calidad, hemos incluido gente que se encargue de la gestión de un ensayo clínico. Y bueno, vamos a intentar incorporar talentos, y no solo talentos, sino también experiencias, en temas de gestión de dispositivos médicos. TOD, por ejemplo, que es nuestro director de desarrollo de negocios, lleva más de 30 años en el sector, no solo aquí, sino también en Estados Unidos, en las de Phoenix. Bueno, hemos levantado más de 1.200.000 euros en rondas anteriores y ahora mismo justo estamos en una ronda en la que buscamos cerrar, bueno, esto está dividido en pases porque, bueno, estamos ya prácticamente completando la ronda de 1,1 millón de euros que tenemos abierta actualmente, nos faltan 200.000, y bueno, el año que viene planteamos otra ronda de 4,5 millones para salir al mercado y usar el proceso regulatorio y salir al mercado en Estados Unidos. Creo que esto es todo, me gustaría, bueno, buscamos un partner que complete la ronda y luego también a nivel estratégico, pues me encantaría colaborar con hospitales y algún inspector por aquí asistido. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Continuamos con NUMAC METTEC, que es una empresa de biotecnología que desarrolla biomateriales innovadores para dispositivos anatómicos como los implantes dentales, la frótesis ortopédica o los dispositivos de rellenado, reconstrucción y regeneración de huesos. Tenemos a Antonio Caldentei, que es CEO de NUMAC. Caldentei, lo he dicho bien, ¿no? Sí, Caldentei, correcto. Muy bien, pues nada, encantado Antonio y cuando estés lista puedes empezar. Igualmente, gracias. Comparto pantalla un segundito. Se ve ya... Ya la vemos, sí. ¿Sí? Vale, comenzamos. Adelante. Pues gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Antonio Caldentei, soy CEO de NUMAC METTEC. Nosotros desarrollamos recubrimientos para implantes médicos y nuestro foco principalmente es el colectivo de personas seniors, más de 2.000 millones de personas en 2050, pero también colectivos que a día de hoy, por su baja calidad ósea, están excluidos del uso de implantes como personas con diabetes o mujeres con osteoporosis. Entonces, el mercado de implantes es un mercado de elevado volumen, más de 14 millones de unidades de implantes dentales anuales, más de 4 millones de dispositivos ortopédicos y por tanto es un mercado de elevado valor, más de 26.000 millones de dólares anuales se mueven en el mercado. Pero nosotros nos queremos focalizar en el peso que tiene el coating sobre el mercado de implantes, que es aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales. El mercado de implantes es un mercado muy concentrado. Dentro, hay 4 players en ortopedia, 4 players en dental, que conjuntamente pueden tener un 70% de cuota de mercado. Pero el mercado tiene que afrontar una serie de retos, hay necesidades médicas no cubiertas, por ejemplo, en dental hay un ratio significativo de fallo de los implantes, también hay un problema con las infecciones. Y dentro del mercado ortopédico, pues también hay problema con la integración del implante y con el hueso, problemas con infecciones, que esto muchas veces deriva en una segunda intervención para el paciente, que además de ser crítico para él, reporta un elevado coste. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues supone un extra coste cerca de 1.600 millones de dólares anuales. ¿Cómo vamos a intentar resolver estas necesidades? Pues a través de un producto. Este producto es el 973, esto es un recubrimiento que utiliza de base una molécula natural, un flavonoide, que a lo largo de los estudios preclínicos que hemos estado haciendo, hemos visto que es capaz de promover una mayor osteointegración del implante con el hueso, regenerar el tejido blando, lo cual es muy importante para el mercado dental, y combinarlo con un efecto antiinflamatorio y antibacteriano, para reducir el riesgo de infección. Entonces, es una tecnología aplicable a múltiples productos, desde implantes realizados mediante impresión 3D, a implantes de metal o cualquier aleación metálica, incluso implantes que ya hayan podido recibir un tratamiento previo en su superficie. Entonces, si atendemos al mapa de posicionamiento, digamos, de NUMAC en relación al resto de tecnologías que hay en el mercado, nos queremos posicionar en una posición con un elevado valor. Eficiencia en costes de producción, utilizamos un sistema basado en web chemistry que no requiere de elevadas inversiones, que además es fácilmente escalable, pero también con un elevado valor añadido, ya que podemos ser el primer coating en el mercado que es capaz de aportar de manera simultánea cuatro propiedades añadidas al implante. El equipo directivo de NUMAC está principalmente por las fundadoras, Marta Monjo y Yona María Ramis. Ellas son las científicas en las que desarrollaron la tecnología desde su inicio. Yo me incorporo en 2017 para dar soporte en la definición estratégica de la compañía y también en el proceso de financiación. Tenemos el apoyo del Consejo de Administración, también de asesores clave en distintas áreas de la compañía. Para decisiones técnicas también tenemos el apoyo del Comité Científico Asesor y el apoyo financiero tanto de inversores, estamos participados por TASA Capital Risk, como por parte de instituciones. Nuestro objetivo, pues de cara a inicios de 2021, levantar 1,5 millones de euros que nos tiene que ayudar a completar el desarrollo preclínico. Inicialmente a completar estudios de eficacia, también a completar los estudios de seguridad preclínica y trabajar en el proceso de escalado y de industrialización de la fabricación del público. Todo ello con el objetivo de poder iniciar estudios clínicos a finales de 2022. Si atendemos al modelo de negocio, inicialmente vamos a entrar en el mercado dental. Si observan precios de coste, precios de venta de un implante dental, ven que hay un elevado margen. El precio del coating variará en función del valor añadido que seas capaz de aportar y nuestro objetivo es ayudar a un conjunto de empresas que están bien posicionadas en el mercado a competir contra los líderes, posicionándolos a través de nuestro coating con una propuesta de valor muy potente para entrar dentro de lo que sería el segmento de implantes preclínico. Ya para finalizar, bueno, ¿por qué NUMAD? Tenemos una buena aproximación al mercado, tenemos dos acuerdos de colaboración muy estratégicos con un líder dentro de implantes dentales y otro líder dentro del mercado pedico. Además es una tecnología con un alto impacto social, puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pero también facilitar el acceso a personas que a día de hoy no pueden utilizar implantes. Son unas tecnologías sólidas, bien protegidas a nivel internacional mediante patentes y hay un buen mix entre digamos equipo y base de socios. Además tenemos un track record, hemos cerrado varias rondas de Capital Semilla. Este año nos han aportado en ISA un préstamo de 300.000 euros y de cada año que viene pues estamos buscando 1,5 millones para finalizar la fase preclínica, iniciar los estudios. Nada más, ha sido un placer y ya a su disposición para lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias Antonio. Vamos a continuar ahora con planificación quirúrgica. Planificación quirúrgica fabrica implantes e instrumenta la medida para los sectores de traumatología, neurocirugía y maxilofacial. Tenemos a Conrado Miguel Baño, que es el CEO de la empresa, que nos va a realizar la presentación. Hola Conrado, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, cuando estés listo puedes empezar. Sí, le doy a compartir pantalla y... ¿se ve la presentación? Aún no. Un segundito que me falla el reloj. Se supone que ahora sí, ¿verdad? Ya la tenemos, sí. Adelante. Perfecto, se ve pantalla completa, ¿verdad? Muy bien, buenos días. Soy Conrado Miguel Baño, CEO de planificación quirúrgica. Nosotros no somos una idea o proyecto, somos una realidad muy disruptiva con un gran índice de escalabilidad. Garantizamos la excelencia quirúrgica, tanto paciente como cirujano. Muchos de vosotros como pacientes os habéis presentado alguna vez en la consulta de un cirujano, os habréis explicado vuestra patología y no os habréis enterado absolutamente de nada. Muchos familiares vuestros os habrán presentado delante de un cirujano con la tesitura que tienen que operarlo y surgen los grandes miedos. ¿Quién me operará? ¿Dónde me operará? Y sobre todo, ¿cómo me quedaré? Hay una grandísima incertidumbre. Nosotros garantizamos la excelencia quirúrgica, tanto paciente como cirujano. ¿Quién me operará? 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 ¿Quién me Nosotros revolucionamos la dromatología tradicional. Como veis en las imágenes de la izquierda, es el instrumental necesario para hacer una prótesis de rodilla en cualquier parte del mundo. 10 cajas de instrumental, 560 piezas, 107 implantes, casi 200.000 euros de inversión y 180 kilos de peso. El gran problema que tiene un cirujano cuando se dispone a hacer cualquier prótesis, cualquier tipo de cirugía, es que no puede limpiar el hueso entero para garantizar que el implante en sí queda perfectamente alineado para no producir dolor. Para intentar ver un poquito, tiene que dar muchos rayos X con la consiguiente relación. Consecuencia, errores quirúrgicos. Nosotros revolucionamos la dromatología tradicional, diferenciando muy bien entre planificación y navegación quirúrgica. Hay muchas empresas de planificación quirúrgicas. Nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros somos una empresa de navegación quirúrgica. Nosotros guiamos al cirujano durante la cirugía para garantizar que la cirugía sale perfecta. Como podéis ver en la foto central, pasamos de las 560 piezas y 107 implantes a los 18 componentes que veis ahí para realizar una prótesis primaria de rodilla sin rayos quirúrgicos, sin rayos X y garantizando la perfección, la excelencia quirúrgica. Existen tres multinacionales de fabricación de navegación quirúrgica. Brain Lab, Mectronic y Escular. Estos tres encarecen muchísimo la cirugía. Tienen muchísimo instrumental dentro del campo quirúrgico. Elementos que estorban muchas veces. Pero sobre todo requieren de 30 minutos de programación por parte del cirujano. El cirujano comienza su cirugía ya cansado. Como podéis ver a la derecha, nosotros revolucionamos eso reduciendo en un 90%. Es una cifra demasiado elevada. Un 90% del instrumental necesario para realizar una cirugía. Reducimos en 30 minutos el tiempo quirúrgico. Y sobre todo aumentamos el 30% la productividad. Garantizando la excelencia quirúrgica. Y sobre todo eliminando elementos como el rayo. Tan Sansón, como podéis ver, hay muchísimos ceros. Si queréis, espero que luego me hayan muchas preguntas sobre el tema. Nuestra startup está basada sobre cuatro patentes. Y otras cuatro que están a punto de salir. Los pilares de la empresa. Nosotros nos basamos en el sistema de planificación y navegación quirúrgica. Siendo la única empresa que puede navegar las cirugías a través de los implantes. A través del instrumental. Hablando de implantes a medida. De instrumental a medida, perdón. Somos la mejor solución para el COVID. Protegidos bajo patente. Garantizando la excelencia quirúrgica. Y el tercer pilar es la fabricación de implantes, prótesis y megaprótesis a medida. La grandísima ventaja competitiva que tendremos con respecto a fabricantes de prótesis y megaprótesis a medida. Es que no es protegido bajo patente. Es que nuestro sistema navega el instrumental. Es decir, ahorramos tiempo y ahorramos dinero a todo el mundo. Pero sobre todo garantizamos la ciencia quirúrgica. Porque el cirujano realiza su cirugía rodada. Solo existe un fabricante mundial de prótesis a medida, conformis. Y tres de megaprótesis a medida. Nuestro modelo de negocio, B2C. Tenemos una plataforma web. Interconexión entre cirujanos y pacientes. Y queremos la finalidad de la ronda de inversión. Es montar una factoría en Murcia. Y sobre todo en Estados Unidos. La semana pasada ya registramos la marca en Estados Unidos. Este es nuestro equipo. Hasta el lunes estábamos compuestos por 10 personas. El lunes entran 3 personas más. Y espero que a final de semana se incorporen 2 personas más. Preparando la escalabilidad de la empresa. Seccionadas en 4 departamentos. 4 divisiones. Los más importantes, sobre todo bioingeniería e ingeniería informática. Y también un equipo de facultad bastante extenso. Somos entidad asociada al Instituto Biomecánico de Valencia. Nos tetean todos nuestros productos. Hemos salido unas cuantas veces en prensa, gracias a Dios. Y sobre todo tenemos muchísimos casos de éxito. Espero que me hagáis muchas preguntas al respecto. En el cual se demuestra el sistema. Estas son nuestras métricas. Desde el inicio de la constitución de la empresa. La startup generó muy buenos beneficios. Y no hemos necesitado acudir a ningún fondo de inversión. Para la escalabilidad de la empresa. El producto ya está en marcha. Tenemos un tamaño de ronda de un millón y medio. Y un valor pre-money de 15 millones de euros. Y mis contactos. Muchas gracias, Conrado. Gracias. Venga, hasta ahora. Ya estamos casi terminando. Tenemos la penúltima empresa de este sector health. Que es RITMI. RITMI se dedica a la prevención del ictus. A través de un monitor inteligente de salud del corazón. Que detecta la fibrilación en tiempo real. Su CEO que es Oscar Lozano. Hola Oscar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuando estés preparado puedes empezar. Comparto ya pantalla. Un segundito. Muy bien. Espera un segundito. ¿Qué pasa aquí? Que no se me... Espera un segundito. Espera. No sé por qué no me sale. A ver. Un segundo. Perdón. Sí, no te preocupes. Esperamos un poquito. Ahora. ¿Se ve bien ya? Sí. Ahora está ya pantalla completa. Ya está. Vale. Adelante. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Oscar Lozano. Y como he comentado, soy el CEO de RITMI. Y bueno, he visto que ya se ha comentado en algunos otros pits. He hablado de esta enfermedad. Pero bueno, deciros que actualmente el ictus es la primera causa de muerte en mujeres. Y la segunda en hombres. De hecho, solo en los próximos 10 minutos, 300 personas van a sufrir un ictus. El 30% de ellas morirán en las próximas horas. Es decir, unas 90 personas. Y un 40% van a quedar con algún tipo de discapacidad grave para el resto de su vida. O sea, aproximadamente 120. De ahí que actualmente también el ictus sea a nivel mundial la primera causa de discapacidad grave. Pues bien, una de las principales causas del ictus. De hecho, uno de cada tres ictus son provocados por la arritmia cardíaca más común que existe. Y que se conoce como fibrilación auricular. Y estos ictus podrían ser evitados si esta arritmia es detectada con antelación y se puede comenzar un tratamiento. Pero para esto es necesaria una monitorización 24 horas, 7 días a la semana. Porque en muchos casos el paciente o la persona no tiene ningún tipo de síntoma. Y se necesita esta monitorización continua. Algo que ha sido bastante complicado hasta el día de hoy. Y hasta ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una persona sufre un ictus, llama a emergencias y una vez llegan al hospital y le hacen todas las pruebas, es cuando detectan que ese ictus es debido a esta arritmia con las consecuencias tan devastadoras que os he mencionado antes. Pues bien, ¿qué es arritmia? Pues arritmia es un monitor inteligente, es un reloj inteligente que es capaz de detectar fibrilación auricular en tiempo real, avisando al usuario y con la posibilidad de realizarse un electrocardiograma y compartirlo en ese mismo momento con una plataforma de médicos. Pero como nosotros nacimos con la idea de poder ayudar al máximo número de personas, también hemos desarrollado una plataforma donde otros fabricantes de wearables pueden utilizar nuestros algoritmos también bajo licencia. De hecho, en breve, después del verano, lanzaremos ya nuestra primera aplicación móvil para dispositivos Garmin, junto con la compañía Garmin, fabricante de relojes inteligentes. Y también estamos en un proyecto con un fabricante de lencería femenino muy reconocido aquí a nivel de España, bueno, venden alrededor de todo el mundo, como es Selmark, que también estamos intentando desarrollar un producto para mujer de manera conjunta. Bien, ¿qué sucederá desde ahora? Pues que la persona llevará nuestro dispositivo o uno de los dispositivos compatibles. Este detectará la posible fibrilación en tiempo real, le avisará al usuario para que pueda realizarse un electrocardiograma, compartirlo con su médico o con una propia plataforma de médicos y que pueda ir tranquilamente al hospital cuando le digan para que acaben de hacerle todas las pruebas y poder acabar de dar un diagnóstico de fibrilación auricular y si es así, pues poder comenzar el tratamiento. Todo, lógicamente, antes de que haya derivado el ictus. ¿Para quién? Bueno, pues en primer lugar nuestros iliadopters son personas con arritmia, con fibrilación auricular. Actualmente el 2% de la población mundial está diagnosticada de fibrilación auricular. Personas en riesgo, como pueden ser personas hipertensas, diabéticas, gente incluso con niveles de estrés elevado, fumadores, obesos, son personas con un alto riesgo de poder sufrir una fibrilación auricular. Y los doctores o médicos que han detectado en nuestra solución una manera muy interesante de poder tener controlados a sus pacientes, incluso de poder ir viendo si los tratamientos que están aplicando son eficientes o no. De hecho, por eso nosotros un poco al final queremos ser la herramienta de los médicos. Esto es nuestra principal competencia actualmente, donde nuestras principales diferencias son la monitorización en tiempo real, la posibilidad de realizar un electrocardiograma a un precio asequible para cualquier persona, prácticamente cualquier persona, en multiplataforma, tanto iOS como Android, y con la certificación como producto médico. ¿Dónde queremos estar? Bueno, pues queremos distribuir el producto a través de farmacias, a través tanto de hospitales públicos como privados. De hecho, tenemos ya algún acuerdo con algún hospital privado para poder integrar nuestra tecnología en sus hospitales, con aseguradoras privadas, donde también tenemos ya interés de dos grandes aseguradoras para poder hacer algún piloto juntos. Y el propio canal online nuestro, donde hemos detectado que, bueno, pues muchas personas con esta patología se han registrado solicitándonos el poder adquirir la pulsera. Actualmente tenemos como 1.200 personas aproximadamente que se han registrado diciendo que en cuanto saliera el dispositivo que les gustaría adquirirlo. Estos son nuestros planes para crecer. Nuestra idea es, como os he comentado, justamente ya después de verano salir con la primera aplicación para dispositivos Garmin. Y si todo va bien y conseguimos la certificación para octubre, noviembre, la idea también es, final de este año, principios del que viene, poder lanzar nuestro propio dispositivo con la idea de poder en el año 2021 poder incluso ya alcanzar nuestro break even. Estos son nuestros hitos principales que hemos ido consiguiendo hasta ahora. Bueno, tuvimos en el 2018, tuvimos un Neotech y un fase 1 del horizonte 2020. El año pasado finalizamos nuestro primer test en pacientes con el Hospital La Fe aquí en Valencia, con los 175 pacientes. También en septiembre cerramos una ronda de financiación a través de la plataforma de crowdfunding especialista en proyectos de salud como es Capital Cell, donde junto con UNENISA hemos conseguido una financiación de 510.000 euros. Comenzamos también el año pasado el proceso regulatorio. De hecho, nos han concedido ya, tenemos el precertificado de las normas ISO 13485 desde hace tres semanas, creo, más o menos, sí, tres semanas. Y, bueno, la esperamos recibir los prototipos finales. Sí que se nos han retrasado un poco por el tema este del COVID, pero, bueno, nos han comentado que esperamos ya el mes que viene, septiembre, poder tener ya el prototipo final del producto con la idea de poder salir al mercado para finales de año. ¿No pasa? Bueno, y todo, como siempre digo, todo esto no sería posible sin el equipo que tenemos actualmente. Actualmente somos seis personas ya trabajando a full time como un equipo multidisciplinar con ingenieros biomédicos, desarrolladores informáticos para las aplicaciones móviles y de lo que más nos sentimos orgullosos, que es de nuestro equipo de advisors, donde son médicos reconocidos en el ámbito de los estudios cardiovasculares y del mundo de la electrofisiología y de las arritmias, donde destaca el doctor Josep Brugada, que se incorporó como advisor y como socio a nuestra empresa en la última ronda y de lo que nos sentimos muy orgullosos, ya que ahora actualmente está considerado uno de los cinco mejores cargos del mundo. Disculpa, Oscar, ya tienes que ir finalizando. Vale, perdón. Bueno, estos son nuestros próximos pasos, donde, como os he ido comentando, lanzaremos con Garmin, finalizaremos el proceso de certificación y donde queremos empezar ya nuestras primeras acciones de comunicación para salir al mercado. Y sí que me gustaría despedirme diciendo que uno de cada seis personas sufrirá una fibrilación auricular en algún momento de su vida y, bueno, si la penicilina logró reducir las muertes por enfermedades infecciosas, con RITMI queremos ayudar a reducir la lacta de lictus. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Ya estamos finalizando. Nos queda nuestra última empresa del sector health. Es Weeby. Weeby tiene una solución de diseño y desarrollo propio de software para evaluar y entrenar las funciones visuales basadas en inteligencia artificial y 3D. Es una solución para los especialistas y un juego para los niños. Tenemos a Eva García, que es la CEO de Weeby. Y, Eva, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues nada, cuando estés preparada, puedes empezar. Estupendo. Comparto mi pantalla. Un momentito. Ya la vemos. Vale. Estupendo. Adelante. ¿Veis mis gafas? Obviamente no son unas gafas normales. Son parte de nuestra solución que puede cambiar la vida de nuestros niños. Pero dejadme que os explique cómo y por qué. En Europa hay 152 millones de niños. 15 millones de estos niños tienen disfunciones visuales severas. Uno de cada 10. Las disfunciones visuales son niños que ven doble, son incapaces de enfocar y cuando están leyendo, sus altos son erráticos y no son capaces de entender lo que leen, a pesar de ser súper inteligentes. En el 20% de los casos se confunde con dislexia y en el 30% con CDH. Actualmente, el 1% de ópticos ofrecen este tipo de soluciones al 2% de usuarios. Es un tratamiento largo, es un tratamiento, como veis en la foto, bastante manual, pero es un tratamiento que depende muchísimo del especialista. La buena noticia, que funciona, el 95% de los casos se recupera. Bien, tomando las buenas cosas, lo que hemos hecho es crear Weeby. Weeby es una solución que no solo te dice que estás mal, sino que te ayuda también a mejorar. Como bien decía Victoria, para el especialista es una ayuda como una analítica de sangre, puesto que te va a dar los parámetros en las diferentes áreas visuales. Y para el usuario final, tanto niños como adultos, es un juego en 3D interactivo que le permite mejorar su calidad de vida. Weeby, ahora mismo, tiene ya marcado CE y estamos en el mercado. Tenemos protección de IP con tres patentes solicitadas y otras protecciones que os podemos comentar. Y es una solución realmente software, con un marcado CE y una clase médica aprobada por el Ministerio, y lanzado eso en noviembre del 2019, apoyada en un cargo. Se basa en inteligencia artificial, se basa en Watson, se basa en gamificación, pero la parte más importante es que nos basamos en la parte tecnológica y la parte clínica, todo unido para dar una solución digital y una solución buenísima para el mercado. Dejadme que os cuente ventajas competitivas. Generamos un nuevo canal de ingresos para nuestros clientes. Además de esto, generamos un tratamiento de en vez de 12 meses, 3 meses, que el tiempo es vital para todos nosotros. 20 minutos de sesión en vez de 60 minutos de sesión. Una medición objetiva tipo sector de automoción. Y además de eso, mezclamos las áreas visuales. Todas las áreas visuales juntas que permiten un nivel de regresión menor. Medimos más de 50 parámetros en lugar de igual. Lo que os queremos decir es que es una solución totalmente diferente. Pero, ¿cómo lo logramos? Bueno, nos logramos haciendo un codiseñado con nuestros clientes. Es un modelo B2B, es un modelo escalable para llegar al mercado y para llegar a todos los usuarios, que sin la ayuda de nuestras cadenas de ópticas podríamos llegar, con una alta escalabilidad y además con una accesibilidad al usuario. Sobre donadme que os cuente, estos son nuestros tipos de clientes. No os puedo desvelar todos los que son nuestros clientes porque por confidencialidad no lo puedo desvelar, pero aquí tenéis un ejemplo de los que son. Bien, dejadme que os cuente el equipo. El equipo es fundamental para toda startup. Yo soy ingeniería de telecomunicaciones, he sido directora mundial de empresas como Gamesa y además tengo experiencia en gestión, en management y en la parte de visión y de todo. Juan Carlos, con más de 30 años de experiencia en temas de visión, de todo tipo, además tiene acceso al sector y a todos los tipos de servicios. Contamos con 8 personas en el equipo, además de más de 20 años de experiencia en la parte tecnológica, más de 12 años en la parte clínica, fantástico equipo, y además contamos con numerosos colaboradores que se quieren unir a mejorar este proyecto, como son, por ejemplo, nuestros advisors, como Elisa Martín Garijo a nivel tecnológico, Jaime del Barrio, que le conoceréis por el tema de salud digital. Además de contar con colaboradores y sponsors de todos los niveles, como veis abajo. Bien, dejadme que os cuente. Hemos ganado de los premios cada uno con su importancia y dejadme que os destaque el de algoritmos inteligentes de IBM, compitiendo no con startups, sino con empresas grandes. Dejarme deciros también que todos los premios son importantes para nosotros. A nivel de financiación, que es un poco lo que os interesa, hemos levantado más de 2,5 millones. Puesto parte por nosotros, los fundadores, parte por un lead investor alemán, que ha puesto tres veces, y además dos empresas españolas que también son lead investors, y que ha puesto también dos veces más. Dejarme que os cuente, la parte financiera se puede contar de muchas formas, pero lo importante es contarlo cómo se puede ejecutar. Con un grupo de ópticas, cinco grupos o diez, veis los números que dan. Pero lo más importante es que hemos conseguido el renting ya para la parte de hardware y la licencia, un aflón del hardware, con lo cual compartimos el OPEX en CAPEX, y además de eso, unos servicios recurrentes que nos permiten una escalabilidad muy grande. Ventas. El COVID nos ha frenado la entrada, pero hemos vendido más de 100.000 euros en tres meses, y estamos volviendo a lanzar el producto. Pero dejarme que os cuente una cosa más. Weeby no es una solución. Wee es una solución que permite detección y permite entrenamiento, que es un nuevo canal de ingresos para nuestros clientes, y que además permite para el usuario una experiencia única y a un precio razonable. Y además, como primicia, os informo que esta semana mismo nos han ya anunciado nuestro primer cliente en lanzamiento mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Con esta empresa damos por finalizada el sector health, y le voy a pasar la palabra a mi compañera Vanessa. Vanessa, ¿estás por ahí? Sí, sí. Aquí estoy escuchando, súper atenta a todos los proyectos. Ya hemos tenido, creo, en total esta mañana, 12 proyectos que han presentado entre los de Agro, ProTech y Health. La verdad que proyectos todos muy interesantes y que espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ahora vamos a tener un pequeño break hasta las 11.50, en el que empezaremos con el siguiente bloque de pitches de startups. Recordamos que serán cinco minutos, como hemos estado ahora haciendo en estos dos primeros bloques, y que las que tendremos a continuación serán las de Mobility y Senior. Por mi parte, muchas gracias, de nuevo, por estar acompañándonos hoy. En mi nombre, en nombre de CaixaBank, en nombre de Nisa también como nuestro fotorgante, y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en un ratito. Hasta ahora.